Hola, muchas gracias por estar aquí. Espero que no hayan venido obligados. Y si vinieron obligados, espero que lo disfruten. Yo les voy a contar un poquitito el trabajo que he tenido durante un tiempo, el desarrollo. Y al final voy a concluir en el último libro que publiqué, que es un libro que busca desarrollar una forma de pensar creativa. Entonces, bueno, primero que nada, hola. Me presento, me llamo Pablo Balso, planté un árbol, tengo dos hijos y publiqué tres libros. Ahora tengo que regar un árbol, criar dos hijos y hacer que los libros se venden. Yo trabajo de forma profesional y trabajo como director en la carrera de publicidad. Al mismo tiempo soy profesor allá, hago las asignaturas de fotografía y dirección de arte. Les voy a contar un poco mi recorrido, desde dónde parto y hacia dónde voy. Voy a partir con el tema de la pintura. Yo estudié diseño en Chile, al mismo tiempo estudiaba publicidad, y luego estudié aquí en la Complutense un magíster en arte contemporáneo. Mi interés radica en la imagen. Eso es lo que me interesa, crear imágenes. No me importa si me clasifican como publicista, como diseñador, como fotógrafo, como artista plástico, como ilustrador. La verdad es que me da igual, porque lo que me interesa es hacer imágenes, y si en ese campo hago imágenes en una o en la otra, eso es lo que me gusta, eso es lo que me divierte. Aquí estoy yo, hace 15 años, en estos concursos de pintura rápida que ocurren aquí, en Alcalá de Henares, mientras estudiaba el magíster en pintura, o sea, en arte contemporáneo, perdón, y esto es lo que hacía yo. A mí me gusta mucho el tema de la imagen, en toda su faceta, pero no soy un buen dibujante. Entonces, siempre he buscado formas de suplir esa falencia. O sea, aquí atrás parece que fuera un buen dibujo, pero hay técnicas que permiten ocultar y hacer aparecer que es un buen dibujo, cuando en realidad no es un dibujo. Esto técnicamente es una fotografía que luego está fotocopiada, después con ciertos diluyentes se traspasan sobre un soporte, y bueno, después pinto arriba. Esto era lo que hacía yo en el año 2005. Esto es un poco en desorden, pero para que se hagan una idea un poco de tal vez la experimentación y qué sé yo. Pintaba, además de trabajar en ese momento en una agencia, al mismo tiempo pintaba, me interesaba esto. Básicamente son pinturas de cuando yo vivía aquí. No tenía mucha noción de qué pintaba, simplemente pintaba lo que se me ocurría, lo que veía, un poco de forma inconsciente. Muchas veces nosotros hacemos algo, les debe ocurrir a usted, y no le estamos dando mucho sentido ni pensamos muy bien qué significará. Simplemente lo hacemos por el gusto, ¿verdad? Entonces en esa etapa de mi vida yo pintaba por el solo placer de hacerlo. Luego de esto, quise experimentar en la fotografía. Tuve la suerte que conocí a un fotógrafo, es un fotógrafo danés, pero que está radicado en Chile, que se llama Eduardo Sorensen, que es un fotógrafo de National Geographic y es un fotógrafo submarino. Yo lo conocí porque practicaba buceo y empecé a trabajar con él. Él me aceptó como ayudante y lo acompañaba a sacar fotografías en todos lados. Mi país tiene de un extremo al otro todos los climas del mundo. Tiene el desierto más árido del mundo y tiene, en este caso que es el sur, que es la Patagonia, el lugar más fértil y más verde del mundo. Entonces, con este fotógrafo de National Geographic empecé a experimentar y aprender en fotografía. Son estas más bien fotografías de naturaleza, donde más bien el foco estaba en aprender técnicamente cómo hacerlas. No tenía mayor pretensión que eso. Publiqué un tiempo, logré publicar un tiempo en ciertas revistas y qué sé yo, pero este es un campo súper difícil. Llega un momento en que cuando tú ya tienes ciertas habilidades técnicas, controlas la cámara y sabes cómo fotografiar en los fotógrafos de naturaleza, ya depende y radica mucho de qué lugares tú estás logrando fotografiar. O sea, si logras ir a la Antártida, si logras ir, no sé, a la Aurora Boreal, si puedes ir a la Patagonia en pleno invierno, si vas a los lugares extremos, a los lugares que poca gente puede llegar y además logras fotografías diferentes en esos lugares, ¿verdad? Porque está todo bastante fotografiado. Entonces yo estuve un par de años en esto y publicando en un par de revistas. Al mismo tiempo siempre trabajaba profesionalmente en el mundo del diseño y en el mundo de la publicidad. Pero me parecía importante mantener una obra paralela. Esto es algo que les cuento a mis alumnos y si ustedes no lo saben, tal vez no les va a gustar lo que les voy a decir, pero el mundo laboral en un principio es muy frustrante, es muy frustrante. Durante la universidad tú te diviertes, vas haciendo trabajos que son estimulantes, que son entretenidos, trabajas con clientes reales o con clientes ficticios, pero cuando sales normalmente estás produciendo las ideas de otro, no tus ideas. Y toma un par de años en que se vuelva entretenido. Y yo lo que creo es que para poder soportar esa oleada de frustración que tiene la primera instancia laboral, es necesario tener obra propia. Porque yo me imagino que ustedes eligieron sus carreras porque les gusta. Esa es la primera razón. Ninguno de ustedes la eligió porque le interesaba ganar dinero. Si no, habrían sido abogados, me imagino. O ingenieros, no lo sé. ¿Verdad? Esto lo eligen porque les gusta, porque hay pasión. Si hay pasión, no hay que olvidarse de eso. Entonces cuando empiecen el mundo laboral y llega esta oleada de frustración de que ustedes quieren tener buenas ideas y los tienen haciendo las ideas de otros, creo que el tener una obra personal te llena de energía. Te vuelve a encantar, te vuelves a acordar de por qué elegiste esto y vuelves a disfrutarlo. Entonces eso es algo que yo he mantenido siempre y es algo que le comento también siempre a mis alumnos. Que mantengan su trabajo personal. En este caso puntual estuve un par de años en la fotografía y después llegó el momento en que tenía que empezar a viajar o a la Antártida o a otro polo extremo y la verdad es que decidí cambiar un poco también porque me aburro. Me voy aburriendo con una misma actividad, voy experimentando. Y empecé a experimentar en algo que tal vez es común, que todos tienen, que son las libretas. En este caso puntual es una libreta que tengo aquí. En esta libreta decidí que iba a empezar a ejercitar diariamente. Tal como un deportista ejercita todos los días o un músico practica su instrumento todos los días, yo si quería trabajar en lo creativo y en lo visual, sentía que tenía que practicar todos los días. Entonces empecé a hacer una imagen al día en esta libreta y me puse como objetivo que fuera con colache. Esa era la regla y que durara 30 minutos. Entonces todos los días, después de que se llevó el trabajo en mi casa, ponía un reloj 30 minutos y empezaba a hacer una imagen en esta libreta. Una imagen de cualquier cosa, sin ningún sentido, solamente por adquirir habilidades y herramientas que tenían que ver con la creación de imágenes del colache. Lo entretenido del colache como tal es que depende del material que tú encuentres y no depende de tus habilidades plásticas. Entonces el que encuentras, todos estamos expuestos a encontrar material, va afinando tu percepción. Empiezas a mirar y eres muy certero en el momento de que miras si te puede servir o no. Entonces estas fueron mis primeras imágenes que me costó los 30 minutos y con mucho esfuerzo. Imágenes muy precarias y no se me ocurría qué hacer. Llegaba el día, no sé, después de haber trabajado todo el día, qué sé yo, y decía, oh, qué pesado tengo que hacer la imagen del colache. Pero me obligaba, me obligaba a producirla. Casi sin sentido, ahí no tenía revistas en ese momento. Uno empieza a descubrir también que los grandes creadores de imágenes atrás del colache son grandes exploradores también. Tienen que ir a diferentes ferias, al rastro, a tiendas de libros usados y ir buscando diferentes revistas. Yo tenía mucho material. Esto aquí es cuando yo estoy de vuelta en mi país. Tenía mucho material del tiempo que había estado aquí como estudiante. Entonces había recopilado todos los planos, todos los folletos de todas las exposiciones a las que iba. Todo ese material lo guardé. Lo guardé y decía, en algún momento me podrá servir. Y me mantuve así harto tiempo haciendo imágenes. Aquí les puedo mostrar un poquitito la libreta. Después, al final de la charla, si alguno quiere verla de cerca, también hay problema. Eso hace que uno esté súper estimulado. Esos rojos que se ven ahí son, que me imagino que aquí también existen, son esos mostrarios de pintura. Cuando uno quiere pintar la pared de su casa, vas y sacas un mostrario de pintura. Entonces, al estar creando imágenes todos los días, a esa altura yo ya llevaba unos 45 días haciendo imágenes, todos los días. Y no podía perdonar un día. Y además los subía a un blog. También eso es otra cosa que creo que es importante, que es compartirlo. Subirlo a un blog y ir mostrándolo. Así te obligas también a hacerlo. Entonces hace que estés muy estimulado. Veí los mostrarios de pintura y me los robé todos, porque me pareció que era un material exquisito para trabajar en esto. Los periódicos. No sé, también uno empieza a probar diferentes cosas. ¿Qué pasa si uso unos plumones, pinto arriba, dibujo arriba de las... De los recortes. Usaba los planos que tenía del metro, qué sé yo. Y después de unos 60 días o 70 días me aburrí. Un poco similar como la fotografía. Me aburrí porque ya después de 60, 70 días haciendo estas imágenes, ya las tenía totalmente dominadas. Además, algunas las usaba de forma profesional cuando tenía que hacer algo. Sacaba ideas desde aquí. Y sentí que tenía que buscar una nueva forma que tenía que ver con un sentido comunicacional. Y por ahí conocí un español que se llama Enric Yardí, que tenía un libro que sigue esta mecánica de que te va preguntando antes de dar vuelta a las páginas cosas. Y participé en un concurso que había que interpretar fobias y psicopatologías de forma visual. Y aquí me tocó a mí la anorexia. Entonces les hago esta pregunta. Imagínense cómo interpretarían la anorexia de forma visual. La anorexia es un concepto abstracto, ¿verdad? Normalmente si pensamos en la anorexia vamos a pensar en una persona que no come y que está flaca. Pero eso no es la anorexia como tal. Eso más bien es alguien que está enfermo de la anorexia. Entonces yo intenté definir cómo podía hacer esto y decidí mezclar un poco la idea que tenía del collage y la idea de la fotografía e hice esta imagen. Puse unos fósforos. Esta imagen es del 2008. Puse estos fósforos y los fotografié. Y pensé, al igual que la anorexia te va consumiendo a ti mismo hasta que te vas adelgazando, hasta que mueres, un fósforo funciona similar, ¿verdad? Hay una analogía entre este objeto y esta enfermedad. Se prende el fósforo o se consume a sí mismo hasta que mueres. En ese momento me gané el concurso. Entonces eso me entusiasmó. En realidad si no me lo hubiera ganado también me habría entusiasmado porque me gustó el resultado. Pero eso me entusiasmó mucho más. Y apareció un concurso de una editorial mexicana que es el Fondo de Cultura Económica. Y fue un concurso bastante prestigioso y decidí participar. Es un concurso de ilustración. Y yo quería... Me interesaba el ser ilustrador. Y decidí armar una imagen y la armé en base a objetos y a una fotografía. Y le puse discapacidad. No sé si esa palabra, ¿ustedes la utilizan discapacidad? ¿Sí? ¿Verdad? Entonces, al igual que un discapacitado, esta mosca no puede volar, pero sí tiene un artefacto que la ayuda y cumple la función y se desempeña como cualquier otra mosca. Y participé con esto en el Fondo de Cultura Económica y me gané el concurso también. Que era un concurso de ilustración. Y este anterior había sido un concurso de fotografía. Entonces, me pareció súper interesante que un jurado de fotografía clasificara esto como fotografía y les pareciera bien. Y un jurado de ilustración clasificara esto y también le pareciera bien. De hecho, el siguiente año volví a concursar y el concurso tenía como cláusula no se puede participar con fotografía. Yo escribí y dije ¿qué pasó con la persona que el año pasado ganó con este concurso? ¿Qué sé yo? Y el tipo que me responde me insulta. Primero me dice ¿cómo se te ocurre preguntar eso? Eso es ilustración. ¿Acaso no entiendes la diferencia? Me dice Bueno, pero no volví a ganar el concurso tampoco ni nada pero me pareció interesante que se produce una dicotomía entre la definición que uno pueda tener de un área específica de desarrollo. Y ahí empecé a trabajar en torno conocí un ilustrador que es mitad chileno, mitad ecuatoriano que se llama Alberto Montt. No sé si ustedes lo conocen aquí está publicado por Ediciones B él tiene un blog que es bien interesante que se llama dosisdiarias.com y el tipo hace un chiste al día todos los días hace un chiste de forma visual es un humorista gráfico. Yo lo conocí y me dijo que estaba haciendo en ese momento un chiste al día que ya lleva casi un año y lo que quería era hacer un libro con esto. entonces me gustó esa forma de trabajar y yo dije voy a hacer un libro también y él me dijo no, no pienses en un libro un libro es un proyecto a largo plazo no es tan fácil tener proyectos a largo plazo entonces me dijo haz un blog haz un blog sube todos los días una imagen en el blog y cuando ya tenga 360 imágenes selecciona 70 y haces un libro y me gustó la idea y empecé a hacer un blog con todo lo que se me ocurriera en ese momento esto fue justo cercano a Semana Santa eso que está ahí es un pan que en Chile es un pan muy común entonces como que venía Semana Santa y dije ¿qué hago? y se me ocurrió esta imagen que le puse el cuerpo de Cristo este pan con la corona ¿verdad? y así empecé todos los días a interpretar un concepto abstracto en un principio del lenguaje este es un término popular de mi país que se llama la ropa sucia se lava en casa no sé si existirá acá que tiene que ver con que las cosas personales no las comentas con el resto o sea tú no hablas mal de ti o de tus familiares sino que eso es algo que internamente sé y me pareció interesante como estar interpretando conceptos que que en principio no son una imagen en sí mismo entonces la ropa sucia se lava en casa yo tengo dos hijos y estaba bañando una de mis hijas y ella pesca la esponja la aprieta y me dice papá esto es como una nube lloviendo los niños tienen esta cosa del lenguaje metafórico por naturaleza nos explicamos el mundo a través de las metáforas entonces yo la escuché y hice esta imagen y ahí empecé a estar atento de cómo los niños se explicaban en el mundo y aquí tengo una anécdota que conté en el taller que hicimos el lunes se las cuento estábamos en una comida familiar y llega mi hermano y saluda a mi hija que se llama Rafaela le dice hola Rafa le da un beso y ella hace así y todos la miramos y mi hermano Felipe le dice es por la barba tiene barba entonces le picó la cara cuando le dio un beso y seguimos en la comida que se yo y yo de repente la veo que ella mira a lo lejos una mesa que estaba y había una bebida una Sprite y había un vaso servido alguien lo había servido y ella se acerca tenía no sé tres años nunca había tomado ningún tipo de bebida gaseosa y la veo que toma el vaso yo no le digo nada la miro y toma la Sprite y hace y yo le digo Rafa ¿qué pasó? y me dice tiene barba porque le picó entonces todo lo que pica tiene barba y ahí estuve muy atento a darme cuenta de que todos nosotros nos explicamos el mundo a través de las metáforas pero algo ocurre en la enseñanza primaria en el colegio que el pensamiento racional desplaza a este pensamiento que es más abstracto y nos volvemos concretos entonces después volver a ser abstracto nos cuesta entonces la mitad de las ideas se las robo a mi hija este objeto no sé si lo conocen acá o sea si se llama igual allá se llama yo-yo el yo-yo ¿verdad? entonces le puse el narciso a este yo-yo cuando no sé si les ocurre a ustedes cuando a mí me ocurre cuando hago una imagen o en realidad muchas cosas que tienen que ver con lo creativo como que me siento la persona más inteligente del mundo hago una normalmente son las 3 de la mañana tengo sueño que se yo pero la hago y digo no esto va a ser lo mejor después pasan 10 minutos y no es lo mejor pero pero vuelvo a la realidad ¿verdad? y esta fue una de esas imágenes que le puse el sueño del pibe en que sentí que era lo mejor después vuelvo a la realidad y claro del sueño del pibe esta le puse la depresión en este trabajo me obligué a ir poniéndole un título a cada imagen ya no no eran imágenes inconscientes sino más bien imágenes que comunicaran algo entonces todas iban en ese sentido esto le puse suicidio colectivo fue el propósito de cuando yo era pequeño mi madre siempre prendía los fósforos en la cocina antes de que las cocinas fueran eléctricas y después que lo prendía el fósforo se apagaba y lo metía en la misma caja y en una de esas veces el fósforo no quedó bien apagado y se le quemaron todos los fósforos años después me acordé de esto y suicidio colectivo este le puse educación la idea de que el burro sigue una zanahoria adelante y lo va moviendo y lo hace avanzar y en este caso pensé que el burro sigue un libro que tan burro no será pueden haber algunas que por un tema de lenguaje tal vez no no funcionen aquí cuando en los juegos de naipes de cartas cuando uno junta esas cartas en Chile se llama escala real aquí también entonces se le puse pavo real la cola del pavo este le puse el exhibicionista este le puse la cordillera de los andes en la llave de mi casa me pareció que era bonito que la forma de la llave aparecía en las montañas este un poco más simple le puse coca light en esto cuando ya llevaba un buen tiempo me pareció que yo tenía que siempre que tuviera que decirle algo a mi familia a mis amigos todo tenía que hacerlo ya de forma visual ya no les quería hablar más entonces cuando mi señora estaba embarazada iba a tener otro hijo hice esta imagen y se la mandé a mi familia a mis amigos por correo para contarles que estaba embarazada que mi familia crecía que había como un nuevo porotito germinando pero también les comentaba que tenía en mi casa una nueva boca que alimentar esto es todo una narración que les voy haciendo a ellos como les voy comunicando entonces les digo aquí bueno familia voy a tener otro hijo que se yo mi familia crece tengo una nueva boca que alimentar eso quiere decir que la economía se pone compleja pero les digo voy a usar mi cerebro lo entretenido de esto cuando uno está haciendo algo que lo hace solo por por la el mero gusto de hacerlo esto piensen que todos los días todos los días están haciendo algo es muy pesado pero ustedes se lavan los dientes todos los días ¿verdad? a lo mejor algunos de ustedes van al gimnasio todos los días y hay montones de cosas que hacemos todos los días entonces si esto es lo que más me gusta el crear ¿cómo no lo voy a hacer todos los días? es curioso muchas veces lo que más nos gusta no somos capaces de sostenerlo en el tiempo y hacerlo todos los días o día por medio no sé después de un tiempo decidí que el sábado y el domingo no lo hacía pero lo entretenido de esto es que cuando tú haces cosas te empiezan a llegar trabajos para lo que tú estás mostrando entonces aquí me ocurrió con esta imagen específica que le puse los bárbaros y pensé en esta cosa que tiene que ver con la industrialización con el crecimiento insostenido de las ciudades que arrasa con todo que se defiende hasta de la naturaleza y ese cuchillo es similar tal vez a los estoques carcelarios que los tipos en las cárceles se hacen cuchillos con un pedazo de un fierro que encuentren por ahí entonces me llamó un periodista que es un tipo que es crítico de vinos un periodista especializado en críticos de vinos en Chile y el tipo publicaba era columnista en una revista que se llama Wine and Spirit Magazine que es una revista neoyorquina de renombre mundial sobre la industria del vino y el tipo me dice que él se compró una una partida de vinos y quiere crear su propia marca de vino y no quiere hacer una etiqueta tradicional sino que quiere una locura él es el crítico especializado vino chileno más reconocido y es columnista de la revista más prestigiosa del mundo y me dice quiero hacer un vino de cualquier cosa y me dice y quiero que lo hagamos con esta imagen entonces esas cosas así empiezan a ocurrir cuando uno esto por facebook subiendo la imagen por facebook o en un blog y el tipo le gustó hicimos la imagen después lo tira en twitter el editor de Wine and Spirit Magazine ve la imagen dice quien hizo esto que se yo y este crítico de vino dice no mira lo hizo Pablo y el tipo me contrató por un año para realizar la portada de la revista Wine and Spirit Magazine haciendo locuras yo le decía y que hago lo que tu quieras me decía como lo que yo quiera trata de que ojalá aparezca algún elemento del vino o sea esto es cuando ya no se vuelve frustrante trabajar en esto cuando ya no te dicen mira tienes que hacer una imagen para estos camiones y pon un camión ponle rojo ponle verde no aquí te dicen haz lo que tu quieras entonces lo entretenido es que lo mismo que yo hacía todos los días por divertirme lo seguía haciendo pero me pagaban y además le voy permitiendo evolucionar en este caso esta imagen puntual la puse porque es un proyecto que tengo hace un par de años ya no he logrado cerrarlo en que estoy trabajando con la manzana la manzana como elemento simbólico la manzana de Adán y Eva la manzana de Blancanieves dar la vuelta a la manzana le dicen así la manzana de Guillermo Hotel la manzana de Steve Jobs de repente caí en la cuenta de que la manzana como elemento simbólico está presente en la historia de la humanidad en muchísimas situaciones y empecé a armar un libro en torno a la manzana mezclando un poco el collage y la fotografía estas son un par de imágenes de eso esa era dar la vuelta a la manzana bueno esto lo transformé en dos libros que le puse el primero le puse el primero es el de allá le puse no sé lo que cuento pero sé cómo lo cuento un poco en la lógica de que uno en general las disciplinas como las nuestras uno hace cosas pero en realidad no sabe por qué entonces yo no sabía por qué pero sí sabía cómo hacerlas y después producto de esta experiencia de la anorexia de lo del fondo cultura económica que podía ser percibido como ilustración o como fotografía el segundo libro le puse aún no sé lo que cuento pero lo cuento con ilustración o fotografía entonces lo bonito que me ha ocurrido es que el trabajo mío lo han publicado tanto como en fotografía como en no sé el catálogo hay un catálogo que se llama el catálogo iberoamericano de ilustración que lo produce la fil de Guadalajara y yo salgo publicado con fotografía pero salgo publicado como ilustrador entonces eso me pareció súper entretenido esto tiene un origen hay una cosa que es bien importante que nadie es completamente original eso es algo que tenemos que tener claro tenemos que conocer el trabajo de otras personas para poder crear el nuestro y el primer origen de esto tiene que ver con esto que me imagino que todos ustedes lo conocen ¿verdad? el urinario de Marcel Duchamp no sé si no sé si saben el contexto de esto se los cuento rápidamente que me pareció súper entretenido esta obra de Marcel Duchamp fue para una exposición que se organizaba donde él trajo este objeto lo puso en la exposición le llamó a la fuente alcanzó a estar unos 20 minutos y le sacaron la obra esto nunca llegó a ser expuesto la inauguración de la exposición fue después de que a él le hubieran retirado la obra fue un escándalo y se la eliminaron estas fotografías que nosotros vemos o las fotografías que vemos en los libros de arte no son de la obra en la exposición porque nunca llegó a estar y él lo que planteaba era algo que está bien bonito que él dice si yo soy un artista y yo introduzco un objeto en un circuito validado por el arte los circuitos validados por el arte son las galerías los museos los centros culturales y yo soy un artista y introduzco un objeto supongamos que este es mi objeto un objeto en un circuito validado por el arte esto es una galería yo introduzco esto en la galería y lo expongo esto se vuelve obra de arte eso es lo que él plantea con la fuente él pone este objeto que es un urinario y dice esto es una fuente y es una obra de arte dice él porque yo soy un artista y ustedes son un circuito validado por el arte entonces ahí lo que ocurrió es que le dijeron tu obra de arte es malísima y él dijo sí puede ser puede ser que sea mala pero eso es otra cosa que sea mala o sea buena es un juicio de valor que sea obra de arte o no depende de que el circuito lo valide y eso es lo que da paso a toda la escena del arte contemporáneo y da paso al mundo de la comunicación en que podemos decir una cosa utilizando otra lo más gracioso de esto es que esta obra existen muchos museos del mundo está y se la compran por millones y el tipo vendía el urinario que se yo y de repente un crítico de arte le dice tú no estás haciendo arte estás vendiendo tu obra y la has vendido a un montón de museos y Duchamp dice no yo estoy vendiendo urinarios y si me pagan millones de dólares por los urinarios yo voy a seguir vendiéndolo entonces se burla del concepto de obra de arte y esto es lo que le ha dado paso a la comunicación actual al mundo del diseño actual al mundo de la publicidad actual a lo que conocemos como retórica visual esto es el origen de la forma que tengo de trabajar yo y este otro no sé si lo conocen es un poeta chileno que se llama Nicanor Parra es el que tiene el concepto de la antipoesía es un poeta bien reconocido a nivel mundial y él trabaja con una idea de la poesía visual muy similar a lo que hace Joan Brosa o lo que hacía Joan Brosa esto que está aquí voy y vuelvo ¿de qué está hablando? anímense alguno que diga ¿de qué está hablando? de Jesús ¿y qué pasa con Jesús que va y vuelve? está hablando de la resurrección ¿verdad? eso es lo gracioso está hablando de algo que ocurre también en los negocios de la esquina que no sé si aquí ocurre que de repente lo cierran y ponen voy y vuelvo pasa ¿verdad? y además habla de la resurrección y está hablando con una imagen entonces esto fue clave para entender lo que yo estaba haciendo que lo entendí después no lo entendí en el momento no es que primero miré esto y dije voy a trabajar con fotografías y las fotografías les voy a dar un nuevo sentido nada se me ocurrió así pero se me ocurrió y les voy a explicar cómo se me ocurrió que es algo que en realidad a todos nos lo han enseñado muchísimas veces pero no somos conscientes de esto que tiene que ver con el signo y el símbolo esto que está ahí ese corazón es un signo ¿verdad? representa un corazón por convención todos entendemos que cuando vemos ese elemento gráfico es un corazón en China en España y qué sé yo en Finlandia no se parece un corazón no tiene nada que ver con la forma original de un corazón pero todos estamos de acuerdo que es un corazón como signo y como símbolo el símbolo es lo que representa esto representa el amor ¿verdad? todos entendemos lo mismo siempre que hay un corazón rojo entendemos que es amor desde ahí la marca de Nueva York I Love New York que ha sido reproducida miles de veces en montones de lugares que hizo Milton Glaser tiene que ver con esto ¿verdad? con el signo y símbolo esto que yo creo que lo han escuchado millones de veces ustedes desde el colegio nos explican esto es fundamental para entender las posibilidades que la imagen tiene y cómo si yo manipulo esto cambio sus posibilidades ¿qué pasa si ese corazón lo pongo verde? ¿es amor? o tal vez es otra cosa si ese verde es un verde cercano a un verde que tenga que ver con con lo que se con los hongos con lo que está podrido con el moho es más bien un amor que se está pudriendo ¿verdad? si este corazón es negro tal vez es un amor más bien perverso si este corazón lo fragmento es un amor que está partido es una división del amor entonces siempre que nosotros manipulemos una estructura simbólica le cambiamos su posibilidad connotativa y eso hace que el mundo de la comunicación a través de las imágenes sea infinito porque puede ir produciendo cosas simplemente por manipular pequeños elementos que es como funciona el diseño de la publicidad actual sobre todo a través de las imágenes aquí yo tengo una forma de tratar de explicarles un poco cómo funciona esto y esto se llama resignificar que es dotar de un nuevo significado un elemento o un objeto que tiene uno puntual y traté de desglosarlo para poder comprenderlo yo lo desgloso en cuatro partes la primera es ¿qué es esto? esto ¿qué es? es un vegetal ¿verdad? es una verdura y probablemente es un alimento eso es entonces en cualquier momento en que yo vea este objeto esto no sé si es un objeto pero bueno esta verdura yo puedo entender que tiene que ver con la alimentación tiene que ver con comer tiene que ver con la naturaleza siempre que aparezca un elemento de estas características lo segundo es cómo se llama por ahí alguien dijo un brócoli si ese nombre me permite darle otro sentido también puedo hablar de otra cosa con lo mismo ¿verdad? en este caso puntual se llama brócoli y ya está y no no tiene posibilidades estas cuatro posibilidades que yo planteo hay que probarlas cada objeto tiene diferentes posibilidades en este caso cómo se llama nos puede permitir entender algo ¿para qué sirve? esto para cocinar para alimentarse y de esa forma también podemos tener un nuevo significado y el tercero que es el más evidente que es el que yo estoy utilizando aquí es ¿a qué se parece esto? ¿a qué se parece? a un árbol ¿verdad? pero ¿cómo yo puedo verlo como un árbol? ¿cómo hago que un brócoli porque es un brócoli ¿cómo percibo un brócoli como un árbol lo percibo y logro cambiar su significado en el momento en que yo cambio el contexto? primero que nada el brócoli ya está de forma vertical ¿verdad? al estar vertical parece un árbol y si yo le agrego un pequeño elemento que es lo que hablábamos del corazón de pasarlo a otro color de fragmentar lo que se yo en este caso le puse un pajarito y un columpio hecho ¿columpio está bien? ¿lo usan? un columpio hecho con un neumático ahí yo lo percibo como un árbol pero es un brócoli pero lo logro percibir como un árbol entonces si uno se hace consciente de esto esto es aplicable a todo al mundo del cine al mundo de la literatura al mundo de la ilustración al mundo de la fotografía al mundo de la publicidad al mundo del diseño al mundo de la comunicación en general al mundo del arte también y aquí les voy a mostrar ahora un desglose completo de un proyecto ¿cómo realizo yo un proyecto? para que vean un poquitito porque no es que se me ocurra la idea de un golpe entonces a mí me tocó en este caso la universidad estaba creando un centro de innovación social creaban un centro que los estudiantes generaban innovaciones y esas innovaciones tuvieran repercusión social pero lo importante de este centro es que era nosotros le llamamos minor no sé si eso existe aquí que tú puedes tomar una serie de cursos específicos y esos cursos te conducen a un grado que se llama el minor si esos cursos están unidos entonces ellos creaban la universidad creaba un minor en innovación social entonces empecé primero a pensar ¿qué es un curso? o ¿qué cosas hay en un curso? y lo primero que me decía bueno en un curso hay estudiantes y los estudiantes cómo aprenden o cómo están en la sala de clases están en una silla y están en una silla qué sé yo esa es la forma cómo funciona la educación actual nos sentamos en una silla y escuchamos vemos o participamos de la clase pero después pensé que si tú estás en esta silla tú estás aprendiendo ¿cómo cómo podía yo mostrar que alguien está aprendiendo en una silla y se me ocurrió hacer una extensión del respaldo de la silla y que ese respaldo se transformara en una escalera porque una escalera te permite subir te permite ascender entonces en este caso si estás en una silla aprendes si se prende asciende ¿verdad? sube y dije ese es mi concepto eso es lo que voy a trabajar entonces como trabajo yo compré estos palitos que los usan los arquitectos para construir sus maquetas y empecé a construir una escalera y una silla esa es la forma que tengo de trabajar yo podría dibujarlo pero como no soy buen dibujante lo hago así corté los palitos voy pegando ahí se ve la silla la pego luego la pinté luego la pongo en un papel y le saco una foto le saco una foto no ni con flash ni con nada esto son unas lámparas de esas que uno pone en el velador velador mesita de luz una lámpara de este porte que cuesta 5 euros la puse y con eso lo ilumino yo uso 3 o 4 de esas lámparas pero eso es y le puse además en una de las puntas del respaldo le puse una rama de un arbolito eso después bueno lo paso al computador con el collage le agregué esos dos pájaros lo pasé a rojo esa es la imagen como quedó finalmente y después cómo funciona con los textos entonces ahí tú te sientas en esa silla si aprendes en clase vas a poder ascender y crecer que es lo que está simbolizando la escalera hasta que llega un punto en que podrías volar me acordé hay un un poema de un de un poeta que creo creo que es peruano se llama José Santos Chocano que dice algo así como que el pájaro canta sobre la rama sobre la rama débil sabiendo que la rama se puede quebrar pero no le importa porque tiene alas para volar entonces me pareció que era bonito esto de que un estudiante está bien se sienta en la silla va creciendo aumenta pero llega un momento en que puede volar cuando termina el curso si se fijan ¿por qué les desgloseé esto? si se fijan estoy mezclando un tipo que escuché en la poesía estoy mezclando una cosa que vi en la fotografía estoy mezclando una cosa que era un dibujo entonces esto me llevó a a intentar entender cómo funciona la creatividad o cómo funciona la creatividad en alguno de los ámbitos y a la conclusión que llego en este momento es que gran parte del pensamiento creativo tiene que ver con mezclar cosas que aparentemente no tienen nada que ver una con la otra mezclo cosas que no son nada bueno ahí es como quedó después los afiches impresos entonces como sentí que la creatividad tiene que ver con esto de unir cosas decidí hacer esto a otro que se llama The 100 Days Project es un esto lo encontré en internet es un curso que tenía un profesor en la universidad de Yale hace muchos años que su curso era un curso lectivo que lo tomaba cualquier estudiante de carreras de comunicación que se llamaba el curso se llamaba The 100 Days Project y era un curso que duraba 100 días durante 100 días tú tenías que hacer un proyecto y ese proyecto desarrollarlo una vez al día y después de muchos años sus estudiantes ya titulados empezaron a hacer esto a través de Instagram si ustedes buscan The 100 Days Project en Instagram les va a aparecer un montón de personas que participan en esto que es el que quiera entonces se los cuento porque los invito a que participen en esto que es tomar un proyecto y hacerlo durante 100 días tú le pones ese hashtag The 100 Days Project y después le pones un hashtag a tu proyecto el mío particular le puse 100 Days of Naipes porque mi proyecto fue hacer imágenes a través de la intervención de Naipes todos los días después de la de la libreta que se yo iba a empezar a trabajar con Naipes y comencé haciéndolo con una libreta igual como como le mostré anteriormente una libreta donde todos los días yo pesco un Naipe lo recorto y le pego algo sin ningún sentido lo hice aquí en esta libreta y después lo fui digitalizando y los cambié este es un proyecto en Instagram si lo quisieran ver y si ustedes quieren participar los invito que es muy entretenido entonces parte en una fecha pero en realidad yo vi la fecha en la que son estos de la Universidad de Yale lo proponían se me pasó la fecha y partí en cualquier momento hice el inicio le puse 100 Days Project y partí sin ninguna idea de qué iba a hacer simplemente me sentaba todos los días con una revista la miro y veo algo y digo esto me puede servir y lo corto y lo pego en el Naipe y ya está entonces no tenía mucho sentido nuevamente todos los días es súper pesado esto pero como verán mi personalidad es medio obsesiva y cada cierto tiempo pienso que tengo que volver a hacer algo todos los días en algunos casos se me ocurrían posibilidades o sea en este caso como que le puse ese corazón y pensé que que esta persona tenía las amigdalas inflamadas y las tenía inflamadas como por una pena de amor aquí venía el otoño y pensé que las últimas hojas del otoño se se estaban quedando entonces en este momento en esta imagen específica me obligué con esto de los Naipes esto fue como al día 10 de este proyecto decidí que había que titularlo nuevamente había que titularlo igual como lo he hecho con la fotografía a esto le puse la realeza solo le gusta mezclarse con la realeza y tiene que ver con algo que ocurre en las clases sociales que en general las clases sociales no se mezclan me imagino que aquí ocurre lo mismo el país no se mezcla mucho entonces esta reina se mezcla con ese pavo real porque es real no importa que el pavo le esté metiendo la cola por la boca y ella no vea y tenga que tratar de bajar la cola pero pero me gustó esa idea de que solo nos mezclamos con los que conocemos aquí intervení esta carta y le puse una nueva reina en la corte esto fue a propósito del día del libro y le puse las verdaderas reinas leen si se fijan no tiene mucha manipulación o sea le pongo ese libro encima le cambié los ojos y ya está es relativamente rápido esto le puse a propósito del ni una menos que lo conocen verdad lo del hashtag ni una menos entonces a la reina también la podían golpear también podía tener violencia de género esto le puse no sé si el término existe acá le puse arribismo nosotros usamos el arribismo para alguien que se quiere ver de una forma pero tal vez no tiene las posibilidades económicas reales para verse como tal entonces este es un tipo que se quiere ver como un rey y el rey estoy haciendo una analogía no es un rey realmente tiene que ver con una clase social pero él quiere aparentar que es esto entonces usa ropa de marca causa que se yo el móvil de la última generación pero en realidad está endeudado no puede pagar las cuentas todo pero pero quiere verse como tal a este le puse el rey también puede puede ser que aquí esto sea un poco más complejo porque usted esté en rey verdad pero para mí el concepto de monarquía es muy lejano entonces yo lo que sentí con los naipes y con específicamente con los que tienen que ver con los personajes de la realeza es que la realeza me servía para hablar de una clase social específica de una radiografía tal vez de clases sociales o una radiografía de un país entonces este es un rey que le puse el rey también puede es un rey que es proveedor que él pone él trabaja pero que no hace nada no se involucra en su casa entonces que es además el marido de la es mi cuñado porque él trabaja ingeniero que se yo pero no hace nada entonces yo en un momento le digo pero si el rey también puede y le mando esta imagen de que él también puede pasear a sus hijos también los puede bañar también los puede mudar este le puse algunos príncipes no se quieren vestir como el resto aquí le puse algunos hijos de reyes creen que el resto están solo para su diversión si se fijan él es un príncipe un hijo de rey en este caso no le puse príncipe le puse la categoría de hijo de rey como el hijo de alguien que tiene una situación económica muy privilegiada y él hace lo que quiere él es un naipe y está jugando con otros naipes entonces cuando una persona juega con las otras personas todos conocemos a alguien así este le puse nada más peligroso que el rey aburrido en su casa y con esto pensaba un poquitito con el tema de los poderes este coreano que está ahí que está amenazando que va a tirar bombas atómicas y qué sé yo como un personaje poderoso que está aburrido en su palacio es muy grande no sabe qué hacer entonces capaz que se le ocurra empezar a bombardear este le puse esto no es un rey a propósito de Magritte esto no es una pipa aquí esto no le puse nada verdad me pareció gracioso hacer una analogía con los naipes y las meninas y reemplacé de hecho el reflejo de los reyes por los mismos naipes este le puse un verdadero rey no le da la espalda a su pueblo esto piense que son uno al día durante 100 días entonces todo el tiempo tú dices ¿en qué me metí? en el día 40 ya no sabía qué hacer y me pareció interesante esto de que bueno conceptualmente esto también funciona igual que las otras simplemente está de espalda y ya está cada rey elige con qué armas lucha ¿verdad? la pluma o la espada esto lo hice por el día del padre yo soy tu padre esto le puse una este le puse una reina mexicana y quería hacer una analogía entre esta cosa apasional que tienen los mexicanos que sufren la sangre fría calo no sé este le puse un rey que comparte y con un símbolo como de pregunta ¿verdad? un rey que tiene la hoz y el martillo está de rojo este le pone el rey propone y la reina dispone entonces si se fija en él como enamorado con esta rosa y en ese dibujito que está arriba lo que propone es una baraja que se está mezclando se quiere barajar con la reina y la reina come sandía y no le da pelota este le puse un verdadero rey lucha por lo que cree y tiene un corazón en la mano y este fue este fue de los últimos que hice a propósito de esta serie House of Cards y estaba pensando en Donald Trump este tipo que a costa de poder es capaz de quemarlo todo y él tiene un palacio que está construido por naipes pero va a quemar el palacio esto lo hice durante 100 días y nuevamente al igual que como antes me ocurrió con el crítico divino en el día 98 me escribe un personaje un tipo a través de Instagram esto está en Instagram y me dice mira Pablo yo me llamo David Blaine soy un mago neoyorquino y me gustaría trabajar contigo y yo digo que esto es un mago no le di pelota porque como que pensé un mago llegó a esto porque son naipes es como un absurdo ¿verdad? un mago naipe y me volvió a escribir y me insiste mira me gustaría la verdad que trabajemos te va a contactar un manager con el que trabajo que se yo y me puse a googlear a David Blaine y no sé si lo conocen pero es un mago súper famoso en el mundo tenía una serie en HBO después tuve una serie en Discovery Channel North Face tiene una serie de mochilas que dicen North Face by David Blaine entonces de repente dije esto es una súper oportunidad y le dije ya encantado de trabajar contigo muchas gracias que bueno que hayas visto mi trabajo le pregunté como llegó me dijo que llegó por Instagram porque vio naipes y lo encontró y me dice que él tiene una serie de naipes que son naipes David Blaine y que me los quiere enviar y yo le dije bien hagamos un libro le dije como cada una de estas imágenes tiene un título le dije hagamos un libro en esa lógica con los naipes ilustrados que se yo el tipo le encantó la idea y yo le dije vamos lo lanzamos en Nueva York y se vende como merchandising después de tus espectáculos de magia y estoy en eso ahora estoy esperando que me lleguen los naipes esto fue hace poco estoy esperando que me lleguen los naipes y trabajar con lo del con lo del mago entonces porque les cuento esto porque lo entretenido es que yo ya no necesito que llegue a mi no me interesa primero no me interesa por ejemplo que llegue no se a una marca de supongamos algo que podría ser una marca de agua o una marca de jamón o un no se una tienda el corte inglés no me interesa que el corte inglés me diga sabes que queremos hacer este aviso nosotros utilizamos colores verdes esta es nuestra línea y que se yo eso no me interesa a mi me interesa hacer lo que hago esto es lo que me gratifica lo que me lo que me hace sentirme bien lo que me divierte pero como como yo ya lo hago la gente que me busca y me contacta me contacta para que haga lo que yo ya hago entonces nadie me dice mira nosotros queremos hacer una publicidad como la del corte inglés y que se yo trabajar los colores verdes los triangulitos porque ahí yo le digo búscate otro yo no te voy a hacer eso pero me dice oye yo quiero trabajar con los naipes hagamos algo o quiero trabajar con la fotografía o ahora quiero hacer una un proyecto con 100 días con cajas de fósforo y si nadie me llama voy a ir a las compañías de fósforo y le digo mira te vendo esto y hagamos un libro financialo no sé entonces el mensaje que les quiero dar con esto es que ustedes no esperen a que alguien los venga a buscar o les ofrezca trabajo o les pida hacer trabajo porque eso no va a ocurrir tener habilidades técnicas de ser buen dibujante de ser bueno para el photoshop sacar buenas fotos no vale nada en el mundo actualmente lo que vale son los que proponen los que tienen ideas y los que proponen y para tener idea de proponer hay que practicarlo todos los días igual como alguien que levanta pesas y termina con unos músculos feroces esto se hace todos los días y de ahí les quiero contar un poquitito el último libro que publicamos que lo he traído para acá con algunos profesores en el que nosotros en la universidad hacemos esto con todos los alumnos todos los alumnos de la carrera hacen esto entonces lo que hacemos es que antes de que la clase parta si la clase parte a las 9 todos los alumnos en la clase cada alumno uno tiene su libreta y hacemos un calentamiento previo a la clase al igual que un deportista calienta antes de jugar un partido de fútbol nosotros con los alumnos de publicidad antes lo hacía con publicidad y diseño calentamos para hacer la clase entonces hacemos un ejercicio este es el libro lo hice con dos profesores más que me ayudaron son Marcelo Uribe e Hilario Alcalde esto aquí yo también aprendí algo bien entretenido cuando a veces uno tiene una idea que una idea es buena normalmente no la quiere contar no la quiere contar porque no quiere que se la copien o que la quiere hacer solo y que se yo tener ideas está bien pero tampoco sirve mucho si no las concreto si esas ideas simplemente mueren en ser ideas entonces yo tenía esta idea de que hiciéramos un calentamiento clase a clase que elaboráramos ejercicios pero yo sentí que era una idea muy buena pero era muy grande para una sola persona yo solo no era capaz de hacerlo y los invité y entre los tres desarrollamos esto hicimos este ejercicio y esto es como funciona el libro donde hay un ejercicio y una explicación todos los días los alumnos hacen una de estas imágenes no sé si todos los días esto es en un curso específico entonces se produce los martes y los jueves por ejemplo este es un ejercicio para contarles un poco cómo funciona en este ejercicio tú recortas una fotografía y le separas el rostro le llamamos la autopsia y le pones flores en el interior de esta fotografía de esta persona como una autopsia ¿verdad? ese es todo el ejercicio cada uno lo hace en su libreta después lo miramos todo junto y ahí termina el ejercicio nada más no hacemos más que eso después parte de la clase entonces un alumno en un momento me dice ¿para qué tengo que recortar flores y ponérselo dentro de la cara? molesto él estaba enojado ¿por qué? esto no sirve para nada dice y yo le digo sí, es verdad no sirve para nada recortar flores y pegarlas dentro de una cara no sirve para absolutamente nada pero supongamos que este personaje es otro personaje supongamos que es Donald Trump y a Donald Trump lo cortamos y le hacemos una autopsia ¿qué tiene en su interior? ¿tiene flores él? ¿o tiene otra cosa? ¿tiene plantas? si tiene plantas ¿cómo son? y al lado hay un compañero le dice sí, sí, tiene plantas son plantas carnívoras le dice y ahí todos empiezan a entender de que realmente lo que estamos haciendo con esto no es recortar flores y recortar imágenes en realidad no importa si te quedan bien recortadas o no lo que importa es una construcción de imágenes desde una perspectiva intelectual que lo importante es que tú tengas la capacidad de relacionar el contenido de este personaje con la fotografía en sí mismo todos los ejercicios funcionan así esto es una boleta un ticket de estos que te dan cuando tú compras en un chino en cualquier negocio ¿verdad? y este ejercicio le llamamos la boleta ideológicamente falsa los alumnos buscan y recolectan boletas de cualquier lugar del piso que se yo y con las mismas boletas las recortan y hacen otra si se fijan es un poco incoherente esto dice carnicería de carnes cruas sin hornear el portal duplicado con animales y productos lácteos población cerro colorado renca o sea mezcló 10 boletas y creó una nueva entonces esto tiene que ver con algo que ocurre en el mundo es que muchas veces se generan boletas que son falsas ¿verdad? que son truchas la gente cuando tú tú eres dueño de una compañía y quieres liberar impuestos le pides a alguien normalmente a un pariente tuyo que te haga una boleta por un servicio hazme una boleta como que tú me construiste la página web y él en realidad no hace la página web tú tampoco le pagas pero como te hace la boleta tú descuestas impuestos si eso no lo habían escuchado eso ocurre en el mundo todo el tiempo pasa muchísimo lo hacen los políticos lo hace todo el mundo es la forma de liberar impuestos es un robo entonces justo en Chile había aparecido un caso de corrupción de este tipo de una empresa que estaba haciendo boletas falsas y que se yo y para interpretar ese concepto pensamos en este ejercicio trabajar con boletas este por ejemplo es otro ejercicio con boletas también donde ellos toman las boletas y construyen un personaje las boletas tienen que ver con comprar vender con las transacciones con el poder con el poder económico entonces ellos crearon un personaje y este es un personaje que tiene que ver con eso ¿verdad? con la compra con la venda con el poder económico entonces ¿qué es más coherente desde la perspectiva de la comunicación? saber dibujar a Donald Trump bien o tener una imagen que te comunique instantáneamente quién es él como personaje te habla de que tiene una bandera detrás ¿verdad? o sea un líder de estado tiene una actitud totalmente agresiva y tiene que ver con la transacción con la compra con la venta con el poder económico este ejercicio de la bitácora visual es lo que nosotros planteamos que permite desarrollar una forma de pensar abstracta y creativa lo importante de esto es probable que ustedes si sus profesores entusiasman también lo hagan acá lo importante de esto es que nunca hay que olvidarse de que estas imágenes no pretenden ser nunca una pieza final no pretenden ser una ficha ni una pieza publicitaria nada es un ejercicio es un calentamiento diario que te va a permitir tener una mente creativa en este ejercicio por ejemplo nosotros le damos la mitad al personaje o sea solamente la parte superior y le decimos que complete el resto de la corbata con otra cosa con lo que él quiera y luego lo titule entonces el tipo le pone cualquier cosa este alumno le puso una pluma y le puso notario el notario existe aquí ¿verdad? bueno ahí es una fotografía de cómo estamos trabajando en clase todos trabajamos esto dura 20 minutos 30 minutos y ya está lo interesante de esto es que como están recortando papeles y pegándolos todo el día ninguno se frustra porque el dibujo no le está resultando porque no tiene que ver con eso y a eso ya es una buena barrera ¿verdad? normalmente nos ocurre que si nos gusta el dibujo o nos gustaba nos frustra porque no nos resulta entonces eso lo eliminamos acá nadie dibuja lo segundo es que como estás recortando papeles todos los días estás mirando revistas todos los días entonces tu cabeza está súper sensible a los estímulos entonces empiezas a adquirir habilidades que tienen que ver con la composición porque pegas papeles y los ordenas tienen que ver con la jerarquía con saber qué imágenes por tamaño o por espacio debo ubicar empiezas a aprender de color de composición de percepción de morfología habilidades que las adquieres inherentemente lo que estás haciendo las adquieres porque sí porque vas practicando todos los días y realmente eres un experto en color en composición en jerarquía en pesos visuales simplemente por la casualidad de haber o por la causalidad de haber recortado y pegado papeles todos los días eso es un poco como como nosotros lo hacemos y como funciona muchas gracias y sigamos en contacto si quieren ahí pueden ver Instagram publicidad bueno si alguno quiere preguntar algo aquí Paloma tiene un micrófono así que el que quiera saber algo quiera conversar algo ¿me oís aquí? sí vale os acerco yo el micrófono y es el momento de hablar hola Pablo buenos días muchas gracias por la conferencia a mi me ha encantado y te queríamos preguntar bueno en primer lugar cuántos paquetes de naipes tuviste que comprar bueno fuera de broma en tu proyecto de 100 días de naipes fotografiabas las cartas y luego las intervenías o en qué cuánto ha intervenido la parte digital en este caso muchas gracias al principio bueno compré varios paquetes paquetes son de cartón si alguien quiere usar naipes yo no soy ni la primera persona ni la última que va a intervenir en naipes ¿verdad? hay un diseñador muy famoso español que se llama Pep Carrió que tiene un libro un pequeño librito de tener 10 hojas que él interviene en naipes entre medio lo conocí con esto lo interesante de esto lo primero lo interesante de esto es que cuando uno se esfuerza a trabajar con un material porque el naipes es una variable forzada súper fuerte el naipes en sí mismo te da un discurso tiene que ver con las apuestas tiene que ver con el juego tiene que ver con los palos con lo que cada palo pueda significar ¿verdad? tiene que ver con la realeza tiene que ver con un montón de variables que le puedes atribuir al naipes yo partí utilizando los números y después terminé solamente con los personajes por ejemplo el caso de Pep después descubrí él nunca trabajó con los personajes solamente con los números yo utilicé naipes ingleses si lo buscan en Instagram me doy un par de naipes españoles pero con el naipes español sería distinto con el tarot sería diferente eso como primera variable así que el que quiera hacerlo está invitado a copiar felizmente porque lo entretenido es que se va a producir algo nuevo cuando tú tienes una variable controlada prácticamente lo que sea que añades es como trabajar con el corazón como les expliqué al principio lo que sea que añades te genera una nueva connotación yo partí con esta libreta que si después quieren revisarla esto lo hice mucho tiempo antes del de los naipes de hacerlo en Instagram la verdad es que y antes de esto partí primero con naipes españoles y los dibujaba arriba pero como los dibujos me quedaban mal me frustraba entonces partí aquí recortando revistas con una tijera y pegando todos son así relativamente simples no tienen mucho en algunos los titulaba por ejemplo esta rana que mira este príncipe le puse situaciones aspiracionales es una rana si le dan un beso se vuelve príncipe ¿verdad? y todas fueron así en el momento en que empecé a hacer el proyecto de 100 días partí con esto hay un par de imágenes las que están acá ninguna están en el lío o casi ninguna en esta puntual las fui escaneando y después me di cuenta que era un poco lento y que iba a tener que comprar una cantidad de naipes frutal porque recortaba y se me acababan los naipes tenía que comprar otro tenía que comprar otro y normalmente se había corazones entonces después los hice digitales están escaneados y después en Photoshop intenté respetar el naipo en su esencia entonces en general nunca dibujé un brazo por ejemplo en Illustrator si tenía que construir el brazo del personaje en otra posición utilicé el mismo brazo que el personaje tiene en sí mismo como que respeté la esencia del collage pero la respeté porque sí en realidad da igual ¿verdad? o sea a nadie le importa si uno lo recorta o no lo recorta nadie se entera pero a mí me pareció que tenía más sentido porque además así si me queda un poco mal o un poco bien o todo es porque las variables son esas y ya está no estoy buscando que su sentido estético sea perfecto estoy buscando que el mensaje sea yo lo hice sin ninguna pretensión en este momento es un libro en marzo se va a publicar y si lo de David Blaine lo concreto es otro libro que voy a publicar en Nueva York con él y todo bien no sé si es tu pregunta a ver ¿alguna pregunta más? animaros ¿alguna curiosidad? hola buenas tardes gracias por la conferencia y yo quería preguntarte ¿no tienes algún truco o algo cuando no tienes creatividad o cuando no sabes qué hacer que dices jo es que tengo que hacer una imagen pero no tengo ni idea ¿qué qué haces? es una buena pregunta y es un miedo que como estudiante siempre tuve que a veces no tenía ideas que no se me ocurrían que que estaba bloqueado que no tenía inspiración esas cosas que nos ocurren ¿verdad? yo esto del proyecto de 100 días además convencí a mis alumnos que lo hicieran por el por el mero placer de hacerlo nada más que les decía los insistía les decía oye ¿qué quieres hacer tú? no yo quiero ser director de arte no yo quiero tener mi agencia eso no lo vas a hacer si no empieza para mí la vida se resume en un proyecto de 100 días cuando alguien me dice sí pero la mayoría de la gente después no trabaja en esto yo digo es porque no hice un proyecto de 100 días entonces ¿a qué me refiero con lo del proyecto de 100 días? que si a ti hay algo que te gusta en este momento o sientes que te atrae y te podría atraer empieza a hacerlo desde ya no esperes que alguien te lo encargue hazlo ahora porque te gusta entonces yo siempre tengo ideas todo el tiempo tengo ideas de hecho en algunos casos todavía no lo logro bien pero allá quiero apuntar yo quiero que me paguen por tener ideas quiero que alguien me pague y me diga ven a una reunión que yo me siente lo escuche y yo le diga una idea que estaría bueno ¿verdad? hay gente que eso le ocurre y me ha ocurrido dos veces hasta ahora me han pagado por ir a una reunión y que yo dé una idea por suerte además la idea ha sido buena y nunca he ido con miedo de que no tenga idea porque todos los días hago esto y todos los días hace muchos años que hago esto o sea desde el 2008 que todos los días hago una imagen en el único momento en que no hago una imagen es en el verano en el verano como que saco el enchufe y yo soy músico frustrado entonces en el verano intento volver a ser músico y toco y me obsesiono con la música y toco bajo entonces vuelvo a tratar de tocar con el grupo de jazz y que se yo me dura un rato el verano normalmente un mes y después ya me frustro porque en realidad no soy músico y ya no lo fui y ahí vuelvo a conectarme entonces ¿qué te quiero decir con esto? es que tú vas a tener ideas todo el tiempo en el momento en que tú las entrenes entonces haz lo que sea que quieras todos los días y ya está si tú dices muchos de mis alumnos les ocurre que que dicen ya pero ¿qué hago yo todos los días? y no se le ocurre qué hacer todos los días y le digo copia a Nais pues le digo copia cualquiera porque tienes que permitir que esto evolucione y mute otro alumno mío que se los paso al que quiera copiarlo que fue un ejercicio que le dimos que en realidad está basado en un trabajo de Nicanor Parra él recorta titulares de periódico todos los días y escribe una historia ficticia a través del titular del periódico él quiere ser redactor entonces también les ocurre que los alumnos no son capaces de sostenerlos 100 días seguidos porque es bien difícil pero yo le digo no importa si te faltan dos o tres días retómalo retómalo yo tuve que retomarlo muchas veces y lo abandonaba y lo volví a tomar y tuve que hacer muchas libretas al principio hacía libreta y no me quedaba muy bonito y arrancaba la página no porque me compré una libreta bonita y no quiero que vean que me quedo feo que nos pasa les de ocurrir todo el tiempo uno tiene montones de libretas y no las quiere usar porque te queda feo entonces lo que hice es como desprenderme de esa variable que es el ego solamente y si me queda feo me queda feo y ya está pero como te estoy mostrando 100 en 100 por lo menos 10 van a ser buenas ¿verdad? y en mi caso que ya llevo haciendo ese 100 muchas veces de 100 por lo menos 30 o 40 son relativamente buenas entonces ahí ya hago libros de esa forma entonces la invitación que te hago y que le hago a todos es hagamos un proyecto de 100 días todo el tiempo además es muy divertido muy divertido es agotador pero muy divertido a ver quien toma el reto hola muchas gracias también y yo quería preguntarte si llevas ya desde el 2008 haciendo lo del proyecto de 100 días ¿qué más proyectos has hecho así interesantes de 100 días? gracias mira esta es la primera vez que lo hago como 100 días no no lo había asimilado como 100 días en el fondo cada una de estas libretas es un 100 días lo que pasa es que no le llamaba 100 días porque no lo había descubierto pero pero tengo tengo una que es solo el amor que fue antes de los naipe y lo que hice recortaba el corazón del naipe y lo pegaba arriba de otra cosa entonces cualquier imagen que me sugería algo por ejemplo había una imagen de un reloj y yo le pegaba un corazón y le ponía cita a ciegas porque era una obra y entonces tengo una libreta que es solo el amor tengo otra libreta que es de caligrafía tomé un curso de caligrafía con Oriol Miró que no sé si lo conocerán es de acá calígrafo feroz yo tengo harta influencia si se fijan de la escena española porque mi abuelo es andaluz mi señora es vasca por mucho que yo viví toda la vida en Chile estudié acá entonces es difícil desligarme de la escena de aquí entonces muchos de los referentes que tengo son locales mezclados producto tal vez del mestizaje entonces tengo una libreta que es solo de caligrafía y de la caligrafía hice una caligrafía con pincel y hay un tipo de caligrafía que es una pluma que tú fabricas con una lata de bebida de Coca-Cola y ahora estoy en ese ese me la traje en el hotel todos los días escribo la caligrafía con la lata de Coca-Cola tengo el de los naipes estoy haciendo el de la manzana que también podría ser tengo el de los fósforos en Instagram ahora empecé a hacer uno que es una mezcla que es un tipo de ilustración con textura voy a hacer 10 en ese caso 100 no que es medio pesado pero pero en realidad de cualquier cosa y si a alguien se le ocurre algo quiero hacer alguno de texto quiero escribir quiero escribir hay un concurso que se llama La orilla del viento que a lo mejor algunos lo conocen que es un concurso del Fondo Cultura Económica súper prestigioso de ilustración pero tú tienes que escribir el libro y yo no sé escribir entonces voy a hacer algún 100 días para aprender a escribir cuentos infantiles en realidad como que es todo el tiempo inventando el que vaya surgiendo bueno es difícil que te publiquen un libro o sea la relación con las editoriales es buena en este mundillo y tal gracias no no es fácil yo creo que mi sensación desde la ignorancia que yo creo que España es más fácil pero en la primera vez que yo quise hacer un libro Alberto Montt me dijo algo que fue clave yo le dije no yo voy a hacer un libro me dijo haz un blog que ahora yo te diría haz una cuenta de Instagram donde no te subas a ti sube tu trabajo cuando yo terminé el primer libro fui a ediciones B y le dije mira tengo este material fui a ediciones B y fui a Random House y me dijo esto está bueno pero a ti no te conoce nadie ¿a quién le interesa esto? y yo abrí el blog me metí a la estadística y le dije a 7000 personas mensuales que es la estadística que tiene mi blog en este momento no sé si es mucho o no pero eso es lo que tengo que son no sé 7000 de muchos lugares del mundo entonces cuando ella la vio dijo vamos hagamos el libro porque en el fondo de las 7000 personas si 500 te compran el libro tiene gran parte de la partida del libro seguro los tirajes de libros de los primeros autores son de 1000 libros 2000 libros tal vez acá puede ser más porque la población es mayor pero pero en el fondo es venderlo antes o sea si yo la próxima vez tú ves por ahí un libro en una librería es de naipe dice Pablo Balzo y es barato tal vez lo compres ¿verdad? porque ya te conté que está ya lo viste entonces por eso es que yo no creo en que uno tenga que esperar que la editorial te llame porque eso no solo ocurre en Chile digo a Isabel Allende nomás ¿verdad? porque bueno lo otro que hay que saber es que uno no vive de los libros porque el porcentaje que tú ganas por un libro es muy bajo yo no no gano dinero por los libros pero ganas otras cosas o sea cuando tú tienes libros que te respaldan yo tengo 5 libros publicados 3 como autor y los otros son como coautor y voy por el sexto lo que te ocurre con un libro lo primero es que uno dice saque un libro no te calma no te produce calma todo lo contrario te produce ansiedad porque tienes que sacar otro libro si no mueres ahí entonces una vez que te metes en lo del libro vas al siguiente pero pero una vez que tienes libros te respaldan entonces te invitan a lugares das charlas te llegan trabajos ahí yo trabajo como director de arte como freelance para varias agencias y muchas cosas gubernamentales y que se yo y lo que se hace lo que hace que se ganan las licitaciones es el currículo mío porque yo soy académico dirijo una escuela tengo los libros publicados entonces el tipo que es un economista no le importa si tu imagen es bonita o fea no dice ah él tiene un par de libros es profesor trabaja y este tipo sabe si después es bonito o feo ya entonces no no es fácil pero actualmente ya no se necesitan ni en las editoriales te puedes autopublicar existen sistemas de impresión bajo demanda financiamientos compartidos esas cosas de kickstarter la gente que hace juegos de mesa lo usa mucho lo vende antes el juego tú pagas por el juego y si el juego se hace te llega a tu casa y si no se hace te devuelven la plata entonces es una buena forma bueno pues Pablo ha sido un placer escucharte os agradezco a todos la atención que habéis dedicado a Pablo yo creo que realmente os quedáis con ganas seguramente de más mañana tenemos un taller de collage en el grupo primero A el primero el segundo B ya lo ha practicado con Pablo yo tengo los libros que nos ha traído algunos de los que he hablado por si alguno de vosotros tenéis interés también en verlos y ojearlos no os los voy a dar pero os los presto y por otro lado antes de terminar quería deciros por si alguno no lo ha escuchado antes que tenéis que registrar vuestra asistencia en esta actividad a través del aula virtual ¿de acuerdo? matricularos en la asignatura actividades formativas complementarias y ahí dentro en facultad de comunicación os apuntáis a esta actividad ¿vale? a partir de ahora es así además de que os hayáis inscrito en la lista que he pasado así que solo me resta dar un fuerte aplauso a Pablo y pedirle pedirle que vuelva ¿vale? muchas gracias a todos por venir muchas gracias a todos el que tenga ganas de escribirme correo facebook y que vayamos generando lazos intercontinentales para ir creando trabajo yo encantado y así se hace gracias 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 Gracias.